Una carambola de tres vehículos se presentó en la carretera Valles Río Verde por la Libre con saldo de una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales. El accidente se suscitó en el kilómetro 17 de la citada Rúa Federal, acudiendo a corporaciones de auxilio para atender la emergencia. Las unidades participantes de la colisión son un vehículo jet a color blanco que transitaba con dirección hacia Ciudad Valles cuando el operador perdió el control por el pavimento mojado en una curva peligrosa, impactándose contra dos autos compactos Chevrolet de la empresa Tisch. Una mujer fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, ya que presentó golpes leves además del susto por el aparatoso choque. El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios